Urraches, urrach, saindo desagun, gurubria, paso a paso cuidemos nuestra villa. Tenemos una campaña con un doble objetivo. Por un lado queremos poner en valor el trabajo que jarrilleros y jarrilleras hacen por cuidar lo que es de toda y por hacer una villa más amigable y además hacer un llamamiento para seguir trabajando por una villa mejor y por una villa más amigable y más típica. Portugalete es un municipio de algo más de 45.000 habitantes, en 3,1 kilómetros cuadrados. Yo siempre añado además que de este 3,1, medio kilómetro es de Ría, por lo tanto es más reducido y además es un pueblo muy vivo con mucha actividad social. Y en los últimos años ha habido un gran trabajo colectivo de mucha gente de manera participativa por hacer una villa más amigable, más saludable y más habitable para todos y para todas. Se han hecho recorridos para identificar zonas inseguras, se ha trabajado por tu maleta amigable con las personas mayores, junto con todo el grupo motor, se han hecho actividades desde el área de juventud, desde voluntariado, al final todo un gran esfuerzo para hacer una villa en la que estemos más a gusto y más seguros. Y en este sentido queremos ponerlo en valor y también hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas porque muchas veces en los pequeños detalles, y esto lo hemos venido observando en las últimas semanas, pues gracias también a las informadoras cívicas que recogen muchísimas de las incidencias que van viendo por la calle, pues los pequeños detalles al final hacen que la gente esté incómoda, que haya quejas y que tengamos situaciones que no son deseables. Y estamos hablando de pequeñas cositas, como por ejemplo, dejar la basura fuera de los contenedores o echarlo en el contenedor equivocado, no recoger las heces de los perros, hacer actos vandálicos contra mobiliario urbano o usarlo de manera inadecuada, bajar muebles para la recogida fuera del horario permitido o no con la cita, hacer conducción inadecuada o aparcar de cualquier manera en cualquier sitio donde no se pueda aparcar o no respetar lo que son las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, pues estas pequeñas cosas son incidencias que muchas veces se dan con demasiada frecuencia y hacen que todos tengamos un poquito más de molestias. Entonces, hacemos una campaña en carácter positivo, queremos poner en valor que Portugalete ha avanzado mucho y es una villa amigable para todos y para todas, pero además que tenemos que ser responsables, todos los vecinos y vecinas, en contribuir a que esto sea así también en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotras. Portugalete, además, en los últimos años estamos recibiendo también un montón de visitantes, un montón de turistas, en este sentido atractivos, como lo que puede ser el Puente Colgante, que este año hace 130 años, pues bueno, también suman y también queremos mostrar una vía limpia, una vía cívica, una vía bien cuidada y con el mobiliario urbano en condiciones. Animamos a todos y a todas a seguir estas indicaciones, que la mayoría lo hacen, y bueno, para eso está esta campaña. Va a ser una campaña multicanal, vamos a poner un recordatorio en todos los portales de la vía y además habrá, pues bueno, en las marquesinas de Vizca y Bus, en el MUPI del Puente Colgante, habrá también información, así como en redes sociales y en radio también. ¿Es una campaña en clave positiva? ¿Multas? ¿Habría? Es una campaña en clave positiva y además lo que hacemos, aparte de poner en valor, sí que hacemos el recordatorio de que sigue estos consejos y evita las sanciones innecesarias. Es decir, cuando hacemos campañas de seguridad ciudadana, siempre tienen como dos vertientes. Por un lado, nosotros hacemos la parte de información y sensibilización, como hemos hecho en las campañas anteriores, y a partir de ahí, pues bueno, pues este tipo de conductas las vamos a sancionar y las vamos a perseguir. Por ejemplo, dejar la basura fuera de los contenedores, no recoger las heces... Eso es. ...para que puedas tener una montaña. Pues ahí tenemos que ver, dependiendo del impacto que pueda tener, porque esto ya tiene que ver con la seguridad ciudadana y ahí tiene que ver, pues desde una cosita pequeñita, que puede ser entre los 200 euros, o si estamos ya en un daño a un mobiliario urbano o deslucimiento, podemos avanzar a los 600, a los 1.000 euros.